Comprá tus monedas con papa y armáte el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción Visita futgoles.com y multiplica tus monedas Código SEBAS para un descuento Toda la info en la descripción No, que hijo de puta este boludo Un draft, ya hay draft 189 Yo hice 188 y me quedé a nada de 189 Otra vez Luisito boludo, un 181 le acaba de subir Yo no sé como hace boludo ¿Le das? Sí, este Luisito en cualquier momento llega a los 300.000 ¿Quién? Luisito ¿Qué besito? Agáchate y dale un besito Arranco ganando Ya te arranco ganando 1 a 0 Vas a poner este Te juro que lo voy a poner Sí, pero Luisito está muy bien Pero ¿no vas a contar lo que sucedió Cuando yo llegué a tu casa y abrí el primer sobre? Sí, si toca algo se va a apoyar Ya está grabado Imagínate que sale ¡Oh! ¡Ojo! ¡Pu! 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 Antes de todo Sebas Yo quiero que este vídeo sea muy apoyado Si llegamos 15.000 likes aos Volveremos a hacer esto Antes de que empiece el mundial ¿Te parece? Me parece bien ¿Tu jugador Sebas es europeo? Sí, Roberto Mi jugador es europeo Vale ¿Tu jugador, por casualidad, es americano? Me da a mí que no ¿Tu jugador juega de delantero? Sí, juega en la parte de arriba ¿Tu jugador es delantero? También es delantero Ah, palala Me gusta, me gusta ¿Tu jugador lleva camiseta Nike? No, Roberto Mi jugador no lleva la pipa de Nike ¡Dale tú! Tu jugador, por casualidad, lleva la pipa de Nike ¡La lleva! ¡Lleva la pipa! Sí Ah, palala, Roberto Me parece que te tengo contra las cuerdas, Roberto Delantero europeo y no lleva Nike ¿Qué vas? Tienes que tener Nike No tiene Nike, Roberto Pues ya lo tengo Lo tengo No puede ser que tengas tantos jetes de barato Lo tengo porque hoy he recibido esa camiseta ¿Tu jugador es Edensito Hazarsito? Sí, pero... Tienes un chance Exactamente te iba a decir Tu delantero es europeo y es delantero O Rooney, o Ronaldo, o Lewand Roberto, tu delantero es Lewandowski ¿Estás seguro? Ay, ese... ¿Sabes que ese estoy... ¿Estás seguro? Me hizo darme cuenta de que estaba seguro, ¿no? Porque fue... Te siento Pues no Pues no lo es, no lo es Es Ronaldo Sí, sí, era Robert Cuando digas ya me los quito Sacatelos ya Y decir el nombre Ya Ya Yo voy a elegir a Guerrero Guerrero Tu camiseta Roberto es roja No es roja O sea, su lengua es... Digamos que tú y yo la entenderíamos Sí, 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 sí ¿Jugador tiene camiseta Adidas? Sí ¿Tu jugador es latinoamericano? Sí ¿Tu jugador es latinoamericano? Puede que sí Puede que sí ¿Sí o no? Sí, sí, sí Sí es latino ¿Tu jugador va de blanco? Sí Casi una mosca ¿Tu jugador va de verde? No va de verde ¿Tu jugador es guerrero? Me la juego Si acierto me lo llevo Mi jugador es guerrero ¿En serio? Sí, es guerrero Pues mamaste, eh Yo no tengo tiempo de decir quién es el tuyo ¿Pero si has empezado tú? La puta madre ¿Tu jugador era Falcao? ¿Sí? Pero corrique antes no me arriesgue por Falcao Tien, tien, tien Tien, tien 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 Ronaldo Ya estoy, eh Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy ¿Estás? 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 Ya ¿Estás? Vale Listo ¿Sebas, tu jugador es europeo? Sí, Robert ¿Tu jugador es americano? No ¿Tu jugador juega de defensa? No ¿Tu jugador tiene en su camiseta rojo? Puede que sí ¿Tu jugador es portero? No ¿Es mediocampista? No 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 es defensa Es europeo Y no es portero Andrés Iniesta No Igual te digo Robert Que estoy más perdido Que vos Haciendo un putra Te lo juro ¿Tu jugador es delantero? No Pero si fallo Por una de esas casualidades divinas es europeo Es europeo Es europeo Y el tuyo Lo es Sí Sí Roberto Por una de esas casualidades Teniendo en cuenta que tu jugador es europeo Es delantero Me da a mi que no ¿Y tu jugador Tiene la camiseta de color roja? No Roberto Tu jugador Por una de esas casualidades ¿Viste esas casualidades divinas? Sí ¿Tienes camiseta con gran predominancia del rojo? Roberto No Manuel Neuer Ese es tu jugador No Roberto No, no es ese ¿Qué pasa Roberto? Te estás apurado Te estás haciendo popor Roberto No No, solo me quería arriesgar No pasa nada Es europeo No tiene rojo Tu jugador me parece que usa guantes Y es Yoris Es Yoris Tengo una oportunidad ¿Seguro? Has empezado tú, ¿no? ¿Qué? Es rale Es rale Vení y es rale No tiene rojo No la puedo No es Neuer No la puedo Hugo Lloris No Roberto Mi jugador es Ivanovich ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Lo sabía Lo sabía Lo sabía Tu jugador Es latinoamericano No Tu jugador Es latinoamericano No Con teclado Con teclado es el tema Todo esto lo vas poniendo en una base de datos Y te va diciendo El jugador Pero si tú te lo estás apuntando todo el rato También tendré que hacerlo yo No quiero perder, Sebas ¿Tu jugador es europeo? Sí, Roberto Sí, sí, es europeo Nació en el viejo continente Es europeo Te estás copiando un poco Pero te voy a decir Si es europeo Pero no me hace mucha gracia que me preguntes Lo mismo que yo te pregunto Pero bueno ¿Tu jugador es delantero? No, 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 Roberto No, no, no Pero una de esas casualidades de la concha de la lora ¿Es mediocampista? La concha Es mediocampista Eres un travieso Y tu jugador Es Luka Modric La clave La clave La clave Empecé yo Si es que encima Podría haber dicho Empezaste tú Y me llevo la ronda Pero empecé yo Tu jugador Por una de esas casualidades Y si la invoco gano Porque anulo el voto Es Rooney Pelotudo ¿En serio? Es Rooney ¡Ay! No, que no Que era Luka Modric Que me he equivocado No, me estás jodiendo No, no estoy jodiendo Era el mismo Me hiciste festejar Como un pelotudo Y encima me garaje Os juro Está grabado Era Luka Era Lukita Estoy escuchando Roberto Tu jugador Tiene casaca roja Estoy caliente Estoy caliente Porque la boludía La que me pegaste Camiseta roja ¿Tiene o no tiene? Si tiene ¿Y tu jugador Tiene camiseta blanca? No, no, no No tiene camiseta blanca Roberto ¿Tu jugador Tiene camiseta Con tres tiras Por sobre los hombros? No, no tiene las tres tiras ¿Es Latino? No Roberto No, no, no ¿Es extremo? Me parece que estoy hablando Puede que sí A veces no Ya está La tengo que tirar La tengo que tirar En la de reciente Faltó decir Lo que pasa Depende de donde lo ponga Zidane O sea Vale Si te vienes a ese tracio A lo mejor estoy jugando Con tu mente Tu jugador Es Venatia What the fuck No puede ser Esta no cuela Esta no cuela No, no, no No, no Para Como mierda Lo sabes Si tenés ¿Es verdad o no es verdad? Yo no me lo creo Te juro que es Venatia Te estoy jurando que es Venatia Estoy seguro Estoy re caliente Estoy seguro Que tu jugador No es Cristiano Ronaldo Para mí es Iniesta Pero Yo voy a decir que es Cristiano Porque te voy a hacer Un juguito O sea Me entendiste todo lo que te dije ¿No? Pero como vas a tener tanta sal Si me has preguntado Si tienes tres rayas Si Iniesta no las tiene No, no Terminamos empatados Roberto ¿Es Cristiano? Sí o no Sí, es Cristiano Hemos empatado Tengo Pero, pero La solución Perfecta Para definir esto Con un piedra Papel Y tijera Yo tengo otra mejor ¿Cómo? Segunda parte de esto Si llegamos a los leakes Aos del inicio Segunda parte Chicos Hemos terminado Ya saben 20.000 likes Arriba de 15.000 likes 20.000 likes Para volver a hacer Algo de esto Rápido Random Fuera de lo que es FIFA Con Robert Que siempre Se la pasa bien Y nada Robert Amici del cuore Lo aprecio mucho Igualmente Me voy empatando Pero bueno Por lo menos No he perdido Y no me llevado Tortazo Zapa Escuchen una cosa Chicos Muchas felicidades Porque este video Lo van a ver Un poquito antes De que sea fin de año Los mejores deseos Para el próximo año Y para vos también Amigos Muchas felicidades Para el próximo año En el que seguramente Nos vemos en algún Discard Challenge Puede ser Vienen los totis ¿No? Vienen los totis Y estoy cagado Vienen los totis Vienen los totis